chicos ahorita estoy en directo en twitch voy a estar jugando un poco de minecraft un poco de puji mobile así que los que quieren entrar les gustaría un montón que vengan al primer link que estará en la descripción que es twitch.tv es la chévere xd ahí los espero